Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de esas proezas bélicas, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del código napoleónico y es considerado por algunos un monarca iluminado debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo estiman un dictador tiránico, cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas, así como uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos. Se le juzga como el personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de la Europa contemporánea. También un 15 de agosto, pero de 1945, fue comunicada la rendición de Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Tres fueron los factores bélicos que obligaron a Japón a rendirse incondicionalmente a los aliados. Los intensos y constantes bombardeos sobre Tokio y otras ciudades japonesas. Las dos bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto, respectivamente, y la invasión sorpresiva de la colonia japonesa de Manchuria por parte de la Unión Soviética, en violación al pacto secreto de no agresión ruso-japonés. Luego de la rendición de Japón, anunciada por el emperador Hirohito, el alto mando aliado llevó a cabo la ocupación del país en forma pacífica el 28 de agosto. Después de la firma de rendición incondicional de Japón, se aceleraron las investigaciones de los crímenes de guerra cometidos por los japoneses. A finales de septiembre, en una reunión con el general MacArthur, el emperador Hirohito se responsabilizó y se hizo cargo de todos los crímenes de guerra. Sin embargo, los estadounidenses no estuvieron de acuerdo con esto, y el emperador japonés nunca fue procesado, sino que siguió siendo emperador, como una figura simbólica, pero esta vez para liderar espiritualmente a la nación en una nueva circunstancia histórica de profundos cambios políticos, sociales y económicos, con una nueva constitución.